Los 5.000 metros lineales serán dragados con equipo de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco que llegó hoy a la ciudad de La Ceiba a iniciar los trabajos en varias zonas. Hay aproximadamente 5 kilómetros en una primera etapa que son los que se están previendo trabajar. Mes y medio, dos meses aproximadamente que se va a estar trabajando aquí en la ciudad. Vamos a depender de cómo se comporta cuando empecemos a ver las primeras lluvias para ver qué otros sitios pudiéramos ir incorporando y ver cómo resolvemos de una vez la problemática de inundaciones aquí en la ciudad de La Ceiba por lo menos en cuanto a este tema se refiere de canalización, limpieza, dragado de ríos quebradas aquí en la ciudad. Desde hace un mes se espera estos equipos pesados en la ciudad. Viene una excavadora de oruga, viene una retroexcavadora y una mini excavadora. Son junto con las bolquetas suficientes para poder hacer el acarreo de material. Entonces esas tres máquinas van a estar en tres puntos diferentes de ciudad y si es necesario juntar las tres en algún lugar específico porque así lo requieren las condiciones del lugar, pues también se va a hacer. Ya la Comisión Permanente de Contingencias Copeco y el CODEM de esta ciudad tienen coordinados los lugares en donde se va a desarrollar el dragado. Vamos a iniciar con los trabajos del dragado de la quebrada de Adán. Hoy vamos a hacer una visita de supervisión porque estamos esperando el otro personal que viene y que trae un equipo mucho más pesado con el que nos ha llegado y esperemos pues en un tiempo aproximado tal vez de dos o menos de dos poder dragar totalmente lo que es la quebrada de Adán. ¿De qué sector comienza la quebrada de Adán? Recordemos que comienza allá por la San José. Bueno, inicialmente aquí de la CEA 13 para tratar de despejar casi todo saliendo hacia la mar y es un trabajo que en realidad va a ser un poco pesado pero hemos visto ahí que lo mejor es iniciar de la CEA 13 hacia la mar. Ahí vamos a estar durante todos estos días trabajando y posteriormente vamos a ir a la CEA 13 acá por el Faro para salir allá hacia el crematorio público. Víctor Ucupa Montel, Noticias.